Cuéntame un poquito sobre nosotros, ¿cuándo se inició esta organización? Bueno, la agrupación fue fundada en 1970 por nuestro querido amigo, que en paz descanse, señor Ricardo Montalbán, con Anthony Quinn, Vicky Kac, Keogh Rowland y muchos más. Fue, como dije, en 1970, hacía cerca de 42 años. Que realmente nosotros es la agrupación más antigua aquí en Estados Unidos que se dedica a proteger los derechos del artista, del actor, del productor, del escritor dentro de la industria norteamericana, defensores de sus derechos, imagen y trabajo para los actores latinos. Pero, ¿de qué tipo de actividades hace nosotros? Es como una especie de advocacy, hace festival, hace, ¿cómo trabaja, cómo funciona la organización? En inglés se viene diciendo, en inglés es, que viene siendo advocacy que aboga por los derechos del latino dentro de la industria, por los derechos del empleo, de latino, productor, artista en general. Tenemos talleres de actuación para escritores, para directores, para productores. También lo que es una agrupación, que esta agrupación sirve para enlazar las artes, para enlazar a las personas que están trabajando dentro del cine norteamericano y hispano, en general. Entonces, si hay productores, o hay actores, o hay escritores, nosotros los enlazamos, los juntamos, para que se conecten y puedan trabajar juntos. Y a la vez también nos conectamos y tratamos de conectarnos con la industria norteamericana, ya sea los estudios, los canales de televisión y productores norteamericanos. ¿Cómo pueden las personas acceder a nosotros? ¿Hay una membresía? ¿Es gratis? ¿Cómo es? Es una membresía de 40 dólares al año. Pueden buscarla en el website www.nosotros.org o hablar por la información. O sea, hoy en día lo puedes encontrar en la información de la agrupación Nosotros y nos va a preguntar por la agrupación Nosotros, así nomás, N-O-S-O-T-R-O-S. Y con todo gusto la oficina le mandará toda la información adecuada. O pueden bajarla en la UNH. ¿Hay muchos problemas entre los latinos en la industria, o sea, para los latinos en la industria, en Hollywood, en Estados Unidos? Bueno, es un problema constante que hemos visto durante años y por eso se formó la agrupación Nosotros, por eso la formó Ricardo Montalbán, porque él en 1970 vio que había una necesidad de que hubiese una agrupación que viera por los derechos del artista latino viviendo aquí en Estados Unidos, porque sí, desgraciadamente hay discriminación, hay pocas a veces oportunidades, ¿verdad? Que no debe de ser, debe de haber oportunidades todo el tiempo, pero desgraciadamente, como decimos en México, el que tiene más saliva come más pinole y si no hablamos y no gritamos por nuestros derechos no nos lo van a dar. Entonces, la agrupación sirve como eso, sirve como una fuente de trabajo, fuente de ver por los derechos de los artistas latinoamericanos que vivan aquí en Estados Unidos. ¿Y también trabajan con el contenido, por ejemplo, con la imagen del latino en las películas de Hollywood? Sí, sí, claro. Cuando hay una, digamos, un personaje, una película que va a tocar el tema latino, se nos habla a nosotros para darles sugerencias, consejos en cómo mejorar el libreto y los personajes. También a veces, desgraciadamente, tenemos que ponernos duros cuando vemos que un personaje está demigrando al latinoamericano y tratar de convencerlos que no conviene que salgan de esos personajes y quitarlos, ya quitarlos del aire. La agrupación empezó en el 70 cuando había un comercial que se llamaba el Frito Bandido. Y el Frito Bandido era un personaje muy curiosito como yo decía, pero era una caricatura que era muy negativa para el equipo americano. Y por eso se formó la agrupación. Ah, pues qué gusto. Me alegra mucho. Mire, yo no sabía de nosotros tantos años que tiene la agrupación formada. Definitivamente eso es lo que hay que difundir y espero que siga creciendo. Sí, sí, te voy a decir, es una agrupación que empezó todo el movimiento latino. Los Alma Award, las Images, Carmen Zapata, todos estos premios y agrupaciones empezaron dentro de la agrupación nosotros. Y también damos unas premiaciones cada año en donde reconocemos los valores latinos y son considerados los Óscares latinos que vienen siendo The Golden Eagle Awards. Los premios Águilas Doradas que se les ha otorgado a María Celis, a Dolores de Río, a Ricardo Montalbara, a Anthony Quinn, a Ben Reynolds y a muchos, muchos actores y artistas latinoamericanos. ¿Quién ganó en el 2011? ¿Mandén? ¿Quién ganó en el 2011? En el 2011 fueron Erecta Castillo y luego se le dio un reconocimiento especial a señor Ricardo Montalbara por toda su trayectoria. Felicidades, sí que siguen los éxitos y el trabajo ardo por la comunidad latina. Muchas gracias y los esperamos aquí a nosotros.